Bueno, como este canal es ya un canal aburguesado, pues tenemos cuenta regresiva, como ya se ha podido comprobar. Y bueno, qué mejor presentación para Guillermo del Valle que una cuenta regresiva cinematográfica, como si fuese Fernando Alonso, básicamente. Pues muy buenas tardes, noches a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Santiago Armesilla y hoy tenemos, como es habitual en alguno de los encuentros que tenemos en este canal, a gente que es interesante, gente que tiene muchas cosas que aportar, gente que analiza correctamente la realidad política, económica, histórica, etcétera, que nos toca vivir. Y hoy tengo pues a un amigo, a un camarada, a un compañero, a Guillermo del Valle, que como todo el mundo sabe, pues es abogado, licenciado en Derecho por la Autónoma de Madrid. Lleva desde el año 2012 ejerciendo como abogado especializado en temas de jurisdicción civil, laboral y penal. Y además es el promotor del, vamos a utilizar la palabra no anglófila, tanque de pensamiento el jacobino, que tiene una actividad febril desde hace tiempo y que, bueno, desde este canal y desde la revista La Razón Comunista, en muchas cosas que defienden, les apoyamos. Guillermo, muchísimas gracias por estar en esta humilde casa. Buenas noches, Santi, nada, un placer, un saludo a todos tus seguidores y enhorabuena por el éxito merecido, porque sé que le estás echando horas de curro, que esto no sale por generación espontánea, que esto son muchas horas de trabajo y además te lo curras, te preparo los guiones, yo soy más de la espontaneidad y a veces se nota también para mal la espontaneidad, así que nada, enhorabuena por el éxito y nada, gracias por la invitación, no sé si puedo aportar mucho. Es verdad que lo de las cuentas regresivas es algo aburguesado, lo tengo que decir a mis compañeros, porque nosotros lo usamos desde hace un tiempo, pero delego la responsabilidad porque yo esto, yo no lo manejo, yo soy una nulidad para las cuestiones técnicas, así que es decisión de ellos, de los que manejan este asunto. Bueno, es muy intuitivo, sabes, al final pues vas aprendiendo sobre la marcha y esto es una escuela de aprendizaje y ahora como hay algunos youtubers de izquierda indefinida que están pidiendo, yo creo que con razón, alguna suerte como de regulación de derechos laborales para la gente que se dedica a crear contenidos, yo creo que tiene cada vez más sentido la idea de que el youtuber es más bien un yut guión uber, porque pertenecemos de alguna manera a esa nueva faceta laboral en la cual la relación laboral ha desbordado por cuestiones tecnológicas y científicas a la tradicional ajenidad. Guillermo, como es abogado laboralista, vamos a encuadrar nuestro encuentro de hoy en hablar de clase social y de nación y él como abogado va a dar una perspectiva tanto política como jurídica, pues creo que tenemos mucho que contar y más en un momento como este, Guillermo 23 de noviembre 2021, donde los trabajadores de la isla de Cádiz, de los astilleros, están luchando simplemente por una cosa muy básica, que tampoco es revolucionaria, que es el cumplimiento de un convenio que la empresa trata de incumplir. Muy sintomático, de estos tiempos, este tipo de luchas, ¿no crees? Sí, sí, totalmente, yo uso a veces en la tele, en estas teles de derechas, la fórmula de reindustrializar el país, que había que concretar cómo se hace eso, pues necesita mucho Estado para eso, que hay estos abstencionistas del Estado, minarquistas, que incluso te lo compran, porque suena bien ya como eslogan, incluso como eslogan manídolo de reindustrializar el país, pero cuando los trabajadores luchan para que una de las industrias que nos quedan, pues no sea desmantelada a través de una forma subrepticia o explícita, abrupta, de desmantelarla, que es recortando los derechos, ¿no? Y de los trabajadores, ¿no? Que efectivamente, como dices tú, luchan por algo tan reformista, pero por otro lado tan importante como que los convenios no sean una imposición unilateral de la patronal y en última distancia del capital, ¿no? Y sí, sí, hay que estar con esta lucha, pero vamos, sin ningún género de dudas, es que la clase trabajadora lleva años, décadas de retroceso en sus derechos, de desmantelamiento y tiene mucho que ver también, como digo, con el tipo de sector del que estamos hablando, ¿no? La industria, que hemos hablado muchas veces de la capacidad de negociación colectiva, de organización colectiva, de organización colectiva, de las luchas de los trabajadores, ¿no? Frente a ese modelo que a través de la uberización se va implantando, que es el desmantelamiento de esos centros de trabajo, donde los trabajadores se conocen, se reconocen, nada que ver con esta fórmula del teletrabajo que nos van a colar, a través de la cual nos van a colar nuevos recortes, nueva difuminación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio, ¿no? Porque todo va a ser trabajo, ¿no? Y hay gente que manda e-mails, trabaja, revisa documentos en el gimnasio, en la cola del supermercado cuando va a pagar, ¿no? ¿Has oído ese término perverso de trabacaciones? Sí, eso es una cosa acojonante, ¿no? A mí me parece, yo, volviendo a lo del tema de las torturas, yo hay veces que cuando comentan gente que son autónomos, ¿no? Incluso, o no sé, o viene todo a saber, o incluso falsos autónomos, y dicen, no, es que yo llevo tres años sin cogerme vacaciones, bueno, pues es una desgracia, ¿no? Incluso vivir eso o presentar eso como un mérito, ¿no? Parece que hay que sudar la camiseta de la empresa hasta tal punto que los derechos se convierten en privilegios accesorios y disponibles. No, 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 es decir, esto es un claro ejemplo de que a través de estas huelgas y de muchas otras anteriores mucho más violentas, mucho más sangrientas, mucho más de fricciones durísimas, se han conseguido los derechos. No son una evolución natural del curso de la historia. Parece que la historia es una línea pacífica, mansa, en la que los derechos van cayendo como concesiones dadivosas de un rey o de un dios o del capital, ¿no? Que es la nueva, parece que el nuevo dios, ¿no? La nueva deidad. No, no son regalos de nadie, son concesiones. Y aquí se está defendiendo, se está luchando por un convenio colectivo que nos recuerda la importancia de la negociación colectiva, la centralidad de la negociación colectiva. Cuando decimos, joder, ojo con eso de cambiar los convenios colectivos sectoriales por los de empresa, no, es que mejor que negocien los trabajadores y los sindicatos. Y los sindicatos tienen muchos problemas. Pero si estás en una empresa de tres trabajadores y dices que esos trabajadores libremente, es el mito del libre pacto entre las partes, negocien con el capital, negocien con la patronal, pues no va a haber negociación colectiva, va a haber imposición unilateral de unas condiciones cada vez más leoninas y cada vez peores para los trabajadores, ¿no? Por eso esta gente, pues, lucha con todas las razones del mundo porque se está intentando dar una nueva vuelta de tuerca en el retroceso y en el recorto de los derechos, ¿no? Y todavía aquí es una industria, ¿no?, con capacidad de organización colectiva y de lucha, ¿no? Aquí nos está comentando Jacobinismo en el chat que la siguiente que quieren desmantelar es la industria nuclear, 30.000 empleos con sueldos, muchos más altos que la media, claro. Me recuerda esto un poco a la batalla de la huelga de controladores aéreos hace años, que también al final acabó siendo la subyugación de aquella reivindicación laboral realizada vía militar, en parte. En base a tu primera intervención se me escurren ya dos preguntas, fíjate. La primera tiene que ver con... La segunda tiene que ver con engarzar la cuestión de clase con la nación, que es básicamente el motivo por el que yo quería tratar el canal. Pero vayamos por lo primero. Como persona que lleva años trabajando en temas laborales, en temas de derecho del trabajo, supongo que has vivido, no en carne propia, sino por tratar con los clientes con los que has tratado, precisamente como la tradicional relación que el derecho del trabajo ha tratado por la cuestión de ajenidad, se va rompiendo precisamente por esa cosa que perversamente se ha llamado economía colaborativa, que otros llaman economía uberizada, uberización, etcétera, que tiene muchas conexiones con la financiarización de la economía actual y que me da a mí la sensación, tú lo puedes explicar mejor que yo sin duda, porque lo trabajas en el campo, que con la pandemia y con la obligación de mucha gente de quedarse en casa, ese proceso de economía colaborativa se ha centrado. ¿Es así? Y si es así, ¿notas que los que os dedicáis como abogados laboralistas a estos temas estáis cada vez más desbordados a nivel jurídico y que veis que el derecho laboral no llega a los lugares a los cuales la tecnología y la economía está llegando ya? Sí, rotundamente sí, Santi. Yo creo que en la pregunta de Mar ya lo has explicado tú perfectamente. Efectivamente, el derecho laboral se ha caracterizado siempre por las notas de ajenidad y dependencia. Es decir, hablar del libre pacto entre las partes en el mundo del derecho laboral es simplemente una estafa. Es una estafa ideológica, por supuesto. Además, se vende como aséptica. Es decir, la economía parece que es una ciencia exacta. Es decir, que no hay otro camino, pero es un camino ideológico. O sea, desplazar el mundo de las relaciones laborales a las relaciones mercantiles, que es lo que se quiere hacer, es precisamente para sustituir la negociación colectiva por la imposición unilateral. Y, por supuesto, por la imposición unilateral por parte del capital. ¿Con la pandemia se ha reforzado y se han acrecentado esas dinámicas? Sí, pero venían de atrás. Venían de atrás. Efectivamente, esto de la economía colaborativa, como dices tú, es un sintagma enormemente fraudulento, porque lo que fomenta son dinámicas eminentemente competitivas. De colaborativo no tiene nada. Es precisamente consolidar una sociedad del sálvese quien pueda más individualista. Hace las aplicaciones que te obligan a estar 12 horas conectado, 15 horas conectado, 24 horas conectado. 24 horas conectado. Que te sancionan si no estás conectado, efectivamente. Es decir, entonces, además que no tiene nada de novedoso, simplemente el uso de una aplicación tecnológica al servicio de erosionar los marcos de ajenidad, de dependencia y de derechos laborales aparejados, de forma clásica, a las relaciones laborales. Con todas sus fallas, con todas sus fallas, porque también ha habido múltiples reformas laborales que, por supuesto, han buscado la desregulación y la liberalización del mercado laboral. Y esto viene, pues, de hace muchas décadas, ¿no? El Partido Socialista. Sí, y que esas reformas laborales, me acuerdo desde el 88 hasta el 94, las posteriores del Partido Popular, realmente han preparado el terreno a lo que está llegando ahora. Y aunque esto, digamos que es un punto de inflexión, pero bueno, simplemente por añadido a lo que estás exponiendo. Además, tú has hablado una vez de una figura que es de las pocas personas que la recuerdas, que a mí me parece importante, son los TRADES, que fue una reforma legislativa socialista. Cuando digo socialista, digo del Partido Socialista Obrero Español. Lógicamente, el socialista no tiene nada. Que es enormemente perversa, porque significa institucionalizar una figura que difumina la línea de separación entre un trabajador dependiente, un trabajador por cuenta ajena, a genidad y dependencia, y un autónomo. Un trabajador autónomo dependiente. Es como la guerra pacífica en el mismo sintagma. Una cosa y la contraria, ¿no? Para difuminar precisamente todo esto. Y, lógicamente, como bien dices, tiene mucho que ver con la financiarización. ¿Cuál es el problema? Que el poder político sigue encuadrado en el marco fordista del Estado-Nación, que, por cierto, no hay otro instrumento de soberanía. Ahora seguramente hablaremos de nación, de Estado. Y en capital, pues estamos en un estadio de desarrollo capitalista financiero, profundamente especulativo. Y, claro, pues la problemática es enorme, ¿no? La uberización significa, pues, efectivamente, todo esto. Y un proceso de desmantelamiento de los derechos laborales que a mí me parece enormemente preocupante. La economía colaborativa no tiene de colaborativa absolutamente nada. Lo que está generalizando es la figura de los trabajadores pobres sin ningún tipo de derechos. Tú tienes un accidente y ni tínere, por ejemplo, ni tínere. Esto nos puede pasar a todos, ¿no? Yendo al trabajo y a ver quién te cubre eso. Estamos poniendo en cuestión los derechos más básicos. Los derechos más básicos. Es decir, es un gran proceso de ingeniería antisocial. De ingeniería antisocial y que va a exponer, pues, a la pobreza, ya está exponiendo a la pobreza, a millones de personas y el futuro para mí es sombrío. Absolutamente. Se supone que un accidente de trabajo, o mejor dicho, un accidente en el trayecto que va de tu casa al trabajo es contado como accidente laboral, pero hay algunas personas que quieren que eso desaparezca. Y, claro, cuando la gente dice, ¿qué más da ser autónomo? Bueno, es decir, y cuando pasa esto, ¿qué ocurre? Pero está ocurriendo, efectivamente, en accidentes de trabajo, está ocurriendo en enfermedades profesionales, porque se están, además, rechazando, también las políticas no liberales, se están rechazando muchas incapacidades permanentes de gente que llega a los 60 años. A mí me pasan por el despacho gente que ha tenido trabajos físicos, o incluso limpiadoras, empleadas de hogar, por ejemplo, gente que llega destrozada físicamente, pero destrozada con enfermedades crónicas a los 59 años. Lo tengo que tener aquí entre 59 años. Estás destrozada completamente. Y denegándole el propio Estado la incapacidad permanente y viéndose abocada a ir a un tribunal de justicia para reconocer ese derecho, para que luego veamos al círculo de empresarios, que hoy leía que dice hasta los 72 años. El círculo de empresarios que son los mismos que hablaban de un pacto fiscal para Cataluña. Yo al círculo de empresarios les mandaría el carajo y les diría que fueran tan generosos, como siempre el capital, con su dinero, no con los derechos de los trabajadores o con la igualdad de todos. Es curioso que el círculo de empresarios diga de prorrogar o pida prorrogar la edad de jubilación. Es decir, privatizar las pensiones públicas, que es lo que se busca a través de fórmulas intermedias, privatizar las pensiones públicas y abocar a esos trabajadores pobres a ser ancianos pobres, pobres o directamente en la miseria más absoluta, que ese es el plan, y a su vez también sean los mismos que propusieron un pacto fiscal para Cataluña. Esto no es contradictorio. Los mismos que buscan el sálvese quien pueda territorial, buscan el sálvese quien pueda en términos económicos. Son efectivamente enemigos declarados de la clase trabajadora. No nos tiene que sorprender, pero lo de las pensiones, lo dice el ministro Escribá, o sea, que vamos a pedir de él. Y luego reculó un poquito, intentó maquillarlo, acuérdate, y dijo, no, sí, tal. Como juegas ante al poli mal o poli bueno, te están mandando las tanquetas acá, y digo, qué vergüenza. O sea, que se salgan del gobierno. El principio de contradicción, si yo no pido, yo ya sabéis que soy un cochino reformista, yo no pido ninguna revolución. El principio de contradicción y no tomar el pelo a la gente, eso ya sería revolucionario, no tomar el pelo a la gente. Oye, si te parece mal, vete del gobierno. Vete del gobierno, haz oposición. No, mejor estar ahí, repartiéndonos las cutas de poder, claro. No quiero sonar demagógico, pero es un caramelo muy dulce para un político que está en el gobierno, que tiene un asiento en el Congreso, en el Senado, dimitir por unas declaraciones de ese tipo, cuando si lo hace, renunciaría a una pensión que por solo cuatro años, ni tú ni yo jamás podríamos llegar. Bueno, no, no. Nosotros no tendremos ni trabajando cuarentena. Por eso digo. Y más de un partido que, como diría mi camarada en la razón comunista, Melchor Ordóñez, el PSOE, yo creo que son más bien las siglas del Partido del Sometimiento a la Oligarquía Europea. El de los derechos de autores de Melchor Ordóñez y creo que le corresponde a él mejor ese término. Hablemos de clase y de nación, porque creo que son cuestiones relacionadas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que este tipo de fomento de la uberización del mundo del trabajo que implica que tus bienes personales, tu casa, tu computadora, tu teléfono celular, tu propio coche, etc., se convierta en una extensión de tu fuerza de trabajo y los pongas a disposición de una plataforma que solo te cede la infraestructura tecnológica digital, los medios de producción que son de su propiedad, mientras tú no tienes una relación de ajenidad con esa plataforma cuya sede está en Estados Unidos o está en Japón o en Alemania o en Irlanda como Google, etc., entre comillas, y cuya patronal y sus CEOs, tú no tienes ningún tipo de capacidad de reclamar absolutamente nada como trabajador. Ni puedes tener una relación de negociación colectiva con ellos porque su sede está fuera de tu país de legislación. Tú has dicho acertadamente, esto es una descripción de lo que he hecho, como comprobarás, tú has dicho acertadamente, repito, que quien defiende una suerte de individualismo metodológico laboral en base a esa economía uberizada es un enemigo de la clase trabajadora y yo añado que si eres enemigo de la clase trabajadora eres enemigo de la nación también porque la clase trabajadora es el grueso de la nación porque la nación es el conjunto de trabajadores que levantan con su trabajo y con su tributación, con sus impuestos esa misma nación. Y curiosamente, y aquí es la pregunta que yo quería hacerte o pregunta o reflexión a ver cómo lo ves, estamos en un momento histórico en España donde los enemigos de la nación y de la clase trabajadora a los privilegios los llaman derechos y a los derechos los llaman privilegios. Es decir, el derecho a tener vacaciones o el derecho a tener una pensión digna después de años de cotización o el derecho simplemente a la negociación colectiva se llama privilegio y mientras a los privilegios tanto a nivel de clase que también son a nivel de privilegios separatistas como el mal llamado derecho de autodeterminación los quieren llamar derechos. A tu juicio, ¿cómo se ha producido esa inversión de términos tan lamentable? Sí, sí, totalmente. Fuertes con los débiles y débiles con los fuertes, con los poderosos. Es que esa es la dinámica. Puede parecer muy maniquea la descripción pero es que es así y bien visto lo que dices. A los derechos privilegios y a los privilegios derechos. Pero no hay más que ver cómo se reprende con qué agresividad lo de Cádiz cuando por fin el debate público como hemos exigido muchas veces está el eje de clase en el centro y en cambio como se plantea que hay que ser comprensivos que hay que acomodar a unos señores que son por ejemplo unas élites que quieren dar un golpe de Estado para extranjerizar a millones de personas y para hacer que esos trabajadores de Cádiz por ejemplo no solo se les recorten los derechos sino que se inviabilice la condición de posibilidad de esos derechos. Porque claro cuando salta por los aires el territorio político alguno dice pero no insistéis tanto con eso que este es un tema es que estáis obsesionados no, no si aquí no hay que hacer análisis psicológicos ni psicoanalíticos en el diván si estamos obsesionados no, no si es la condición de posibilidad de esos derechos claro el Estado es un Estado burgués no, ya es decir la implosión de la realidad nacional española las piezas fragmentarias que resultarían de esa implosión no iban a ser mini Estados burgueses iban a ser mini Estados socialistas no nos tomen el pelo claro es que la condición de posibilidad es la integridad de esa ciudadanía y ese Estado que habrá que tomar el poder de ese Estado para hacer algo o por lo menos en sentido gradualista habrá que tener cuotas de poder político dentro de los Estados y estamos hablando de una contradicción precisamente Santi que es que tenemos instrumentos de soberanía mermados sin soberanía monetaria con una soberanía fiscal de aquella manera por las constantes deslocalizaciones productivas y fiscales de estas multinacionales o plataformas transnacionales que no se sabe bien dónde están radicadas y dónde tributan pues hombre no debilitemos más el poder político no debilitemos más el poder político además que el debilitamiento de ese poder político emana de derechos inexistentes ¿no? de pueblos preconstituidos milenarios aquí lo único artificial es la nación política y parece que los derechos de las tierras de los terruños y de las raíces de no se sabe bien qué pueblos de esas naciones que contaba IZ son eso sí son sagrados básicamente emanan de la prehistoria bueno pues efectivamente tenemos una involución que tiene que ver pues con con fenómenos muy complejos y muy plurales pero que yo creo que convergen efectivamente en una agresión contra los derechos de la clase trabajadora inequívoca que tienen que ver obviamente con el desenfoque de la cuestión de clase con la predominancia de las cuestiones posmateriales identitarias esto no significa por supuesto que estemos en contra de los derechos civiles eso es una chorrada tiene que ver con esa sobre representaciones de cuestiones identitarias que además yo creo que le son profundamente funcionales al capitalismo de hecho las absorbe las utiliza pero esta gente perdona que te corte pero esta gente que dice eso de los derechos civiles no se da cuenta de que esos manidos derechos civiles que se consiguieron muchos de ellos en los años 60 fueron de la mano o fueron mejor dicho detrás incluso del movimiento obrero que consiguió derechos laborales o sea digo decir la igualdad ante la ley entre mujeres y hombres o la vamos a decirlo así la consideración de personas negras en Estados Unidos o incluso de minorías religiosas en algunos países como los católicos en Alemania o Holanda no hubieran llegado a tener igualdad ante la ley si no hubiera habido en esos países un movimiento obrero que hubiera habido brecha y parece ser que eso se ha olvidado eso se ha olvidado y también se ha olvidado incluso esa democracia que podemos discutir lo que quieras desde perspectivas distintas desde perspectiva ahí podemos tener matices tuyos pero parece que se ha aceptado el sintagma democracia liberal como si el liberalismo ascensorista decimonónico trajera el sufragio universal así como por generación espontánea como decíamos antes como por arte de Birli Birloque aparece no no mire el sufragio Hayek Von Mises todos estos tenían muchos problemas la Montpellier tenía muchos problemas con el sufragio universal precisamente con el poder de intervención sobre los asuntos políticos de esas masas excluidos desheredados con lo cual aquí parece que todo es sin la disrupción y sin las luchas del movimiento obrero pero en todos los derechos políticos y como dices civiles está el movimiento obrero detrás de todas esas conquistas está el movimiento obrero indudablemente los derechos sociales y económicos ya ni digamos es que son inentendibles sin el movimiento obrero oye y no te parece no te parece sintomático y curioso que que converjan personas como Rayo o Miguel Ancho Bastos en defender el derecho de autodeterminación de Cataluña o incluso de Hospitalet del Llobregat al mismo tiempo que defienden ese modelo de uberización y que converjan con ello con grupos que supuestamente ideológicamente están en las antípodas de ellos como pueda ser Carles Puigdemont e incluso E.H. Bildu hay esa convergencia rara entre izquierda indefinida y derecha extravagante que yo he señalado en dos vídeos en mi canal de Youtube ¿tú la ves coherente o la ves incoherente? No, no la veo coherente o sea es decir comparten que todos esos grupos son refractarios al Estado refractarios a la igualdad y que ponen en cuestión la integridad de la ciudadanía y de la nación política española porque les importa un carajo realmente es decir el neoliberalismo secesionista esta idea de la consideración de que las naciones y los estados son clubes de libre adhesión la libertad de asociación y la libertad de desasociación que reconocen que plantean o pugnan a esta gente como si un Estado fuera un club privado de tenis de libre entrada a libre salida bueno es una posición profundamente idealista no tener ni puñetera idea de cómo se germina la nación política como si nosotros o alguien de cualquiera de nosotros hubiéramos elegido a las fronteras esta idea de se eligen las fronteras se vota pero realmente son consecuentes esta tesis de Hans-Hermann-Hobb de cuanto más pequeños los estados más niños pues es perfectamente con esta perfectamente con el estadio actual del capitalismo transnacional financiero especulativo el Estado cuanto más irrelevante pues más subordinado por supuesto eso sí a los estados que eso sí tengan la hegemonía la hegemonía mundial pero realmente y los otros son los tontos útiles del capital obviamente en el fundamento de la secesión a veces vamos a encontrar tesis comunitarias tesis identitarias tesis abiertamente racistas y otros tendrán tesis plebiscitarias plebiscitarias de nos reunimos los miembros de un pueblo de una ciudad de una calle porque algunos han defendido de eso la secesión de una calle de una casa de un individuo en última instancia y atomizamos rompemos rompemos la unidad de justicia rompemos la unidad de decisión conjunta rompemos la unidad redistributiva Sala y Martín este era un ejemplo claro Sala y Martín es verdad socio estuvo la directiva del Fútbol Club Barcelona seguidor de la escuela austriaca y separatista catalán este es un ejemplo que lo cumple todo este no tenía ningún problema es verdad que hay alguno que tendrá la tesis obviamente racista detrás del proyecto de secesión pero al final cuando cuando aparte de consideraciones morales que no pasaríamos de los epítetos de nauseabundo de asqueroso de todo eso porque me vuelve las tripas de hablar de ese tipejo pero cuando sea una España roja tiene que estar previamente rota pero explícame frente a esto que estamos hablando de la uberización de las concentraciones de capital como nunca se han conocido en la historia frente a Amazon frente a Google a ver ese estado independiente esa república independiente vasca es decir ¿qué va a ser? bueno defienden a Kosovo sus posiciones geopolíticas también dicen mucho de lo que piensan estas gentes en términos geopolíticos pero todos fíjate hay un personaje Juan Pina la de Ate Suena el del partido libertad él defiende que en la ONU se sienten grandes empresas como si fuesen estados a negociar y a pactar pues eso pues política exterior relaciones internacionales etcétera yo creo que esta gente tiene un problema con la historia tiene un problema muy gordo con la historia y entienden que que el estado por el mero hecho de existir supone una coacción y que te están poniendo pues la pistola simplemente pues por existir ahí y ser un ciudadano y de ahí por ejemplo ya que hablamos con alguien que se llama Jacobino de ahí mucha condena de muchos autodenominados liberales a la revolución francesa sin entender las condiciones históricas en que se produce en Francia dicha revolución que si evidentemente fue muy violenta pero viene de un proceso histórico muy muy duro para Francia que es que en el primer cuarto del siglo XVIII Luis XIV en su lucha por conseguir la hegemonía sobre el imperio español deja las arcas francesas completamente arruinadas se producen una serie de hambrunas tremendas que las sufre sobre todo el tercer estado artesanos campesinos proletarios incipientes etcétera y al final llega un momento en que hay una rebelión absoluta contra la nobleza y el clero que son clases parasitarias que no ceden en sus privilegios evidentes frente a un tercer estado que se desangra y que precisamente contra ese desangre se levanta y dicen ahora la nación somos nosotros ahora no hay más nación que el tercer estado luego la clase obrera posteriormente se lleva al cuarto estado el famoso el famoso no solo la derecha española cuando hace la derecha nominal cuando hace esa asimilación hay que defender España y la libertad ellos tienen un problema realmente incluso con el modelo territorial con la descentralización ahora se están dando cuenta que el estado de las autonomías es profundamente funcional esa idea de ir disolviendo poco a poco el estado en esta idea mitológica totalmente del mercado autorregulado del orden espontáneo la descentralización por eso cuando Pablo Iglesias decía lo del modelo neoliberal y centralista o no sabe lo que dice o no tiene ni puñetera idea o lo sabe y tiene una intencionalidad política pero yo creo que tienen tal grado de desnortamiento porque no puede ser precisamente y por eso yo creo que Isabel Díaz Ayuso es muy pedagógica el estado de las autonomías les es profundamente funcional porque en materia fiscal en materia educativa en materia de sanidad pues fomenta las desigualdades y el sálvese quien pueda y efectivamente lo que deja atrás es a los más desfavorecidos eso se está viendo pero es de cara dura Guillermo decir que o el liberalismo o el neoliberalismo como dices tú sea centralista es justo al contrario de hecho Daniel Lacalle ha defendido que todas las comunidades autónomas tengan un modelo similar al del cupo vasco navar claro ahí es donde se ve la convergencia entre esta gente yo creo que es más congruente Daniel Lacalle en esto pero claro también es verdad que el partido socialista defendía una cosa horrenda que es muy parecido a eso que dices que se llama el principio de ordinalidad que ya lo guardaron cuando estaba Jordi Sevilla Miguel Sebastián y todos estos que me refiero hablando de neoliberales como quieras de liberales económicos o de regulacionistas y tal el PSOE iba para sobresaliente cum laude que tenía unos tíos ahí que defendían la proporcionalidad fiscal y eran Minnesota austriacos o Chicago Boys prácticamente mira sobre la escuela sobre la escuela austriaca hay una cosa que poca gente sabe y es que dejando aparte al economista Pedro Svarts que fue el que académicamente introdujo el pensamiento de Hayek en España y Hayek además hay que decir que dentro de la escuela austriaca es el más neoclásico en algunas cosas asume muchas cosas de Mises pero en otras se aleja un poco va rotando pero la persona que políticamente no académicamente que políticamente introduce al pensamiento de Hayek en España de una manera muy directa y fuerte fue un ministro del PSOE de Felipe González Miguel Boyer y el PSOE empeorado luego por Solchaga que era peor ah bueno claro Solchaga era peor que sí pero Pedro Svarts efectivamente es el que estaba en la unión liberal o así que es donde empezó Esperanza Aguirre y quiero recordar esto es sí cierto la noble un unión liberal un partidillo que luego formaron lo de coalición popular bueno no recuerdo exactamente un partidillo de los liberales que cabían pero efectivamente esta nueva ola de estos liberales como bien has explicado muchas veces yo creo que hemos intentado también contribuir a esa explicación no tiene nada que ver con el liberalismo revolucionario español decimonónico del que hablaba Marx en sus textos sobre España estos liberales realmente en el vigor del propio concepto ya no de la revolución francesa si a algunos les molesta del mundo de libertad digital la propia idea de ciudadano o sea ciudadano no con el ciudadanismo del 15M sino de ciudadano porque ven ya incluso la propia idea de ciudadanía y de nación política y de que la soberanía esté en la nación pues una injerencia colectivista que la soberanía es del individuo es pura mitología porque los derechos se los reconoce la comunidad política pero bueno a mí me llama la atención que una derecha española que ha sido más bien pues racionaria ha sido carlista realmente en algunos puntos tradicionalista nacionalcatólica en diferentes vertientes las diferentes derechas ahora se haya vuelto pues en buena medida y de forma hegemónica yo creo incluso en Vox tracheriana están todo el rato con esto de que la sociedad no existe el individuo incluso los que defienden la vacunación obligatoria dicen sí pero la vacunación o sea que defienden la vacunación pero cuidado porque el individuo el individuo el otro día me lo dijeron en ES Radio debatimos sobre las pensiones y yo le digo pero ¿de qué estáis hablando? o sea el sistema privado de pensiones es la pobreza de millones de personas yo no sé con qué gente se relaciona esta gente porque muchos yo creo que ellos tampoco muchos de ellos tampoco tienen capacidad de ahorro ninguna yo no sé exactamente en qué realidad material viven porque ¿cuánto dinero tiene la gente en la cuenta? o sea que los planes privados de pensiones y privatizan las pensiones públicas que por cierto hay dos maneras privatizarlas a través de una privatización abrupta o rompiendo la caja única de la sociedad social como muchas veces has dicho tú también levantando una frontera entre españoles y rompiendo España que romper España es eso romper la caja única hay que recuperar una distinción que yo aprendí cuando estuve en Hispanoamérica que es la de vendepatrias y rompe patrias por una parte los rompe patrias serían los grupos que defienden un supuesto derecho que realmente es un privilegio de secesión y que defienden privatizar un territorio entero negando al resto de ciudadanos o de trabajadores básicamente porque el grueso de la ciudadanía son clase obrera negando al resto de ciudadanos el ejercer su derecho a mantener la unidad de ese territorio que es tan suyo como de ellos y luego por otra parte estarían los vendepatrias que aún supuestamente algunos otros ya no abiertamente como Rayo o Juan Pina o Anso Bastos que Anso Bastos estuvo en el bloque nacionalista galego por cierto en el mismo partido que Beiras otros manteniendo la igual la unidad formal jurídica del Estado sin embargo están dispuestos a alquilar o vender parte de su territorio o parte de su fuerza de trabajo a empresas extranjeras que en realidad no son más que tentáculos de poder y de subordinación política económica y cultural de terceros Estados por eso yo creo que vendepatrias y rompepatrias se complementan muy bien y además quiero celebrar que hayas utilizado la palabra subordinación que ya sabes que Marcelo Gullo la utiliza mucho lo de la subordinación fundante etcétera se me ocurre hacerte una pregunta ¿tú crees que España es una nación subordinada a otras? Sí hombre yo creo que sí lógicamente la división internacional del trabajo pues lo hemos visto no es una falta de talento de las gentes españolas la incapacidad de producir absolutamente nada y los restos de industria que tenemos pues ahí se ve lo que pasa con ello dependiendo con uñas y dientes los trabajadores que están ahí pero cada vez más en la picota cada vez más en tela de juicio o hay que ver simplemente los datos macroeconómicos y también del peso de la industria nacional sobre el PIB pues es decir con la reconversión industrial que fue una desindustrialización durísima absolutamente durísima los lunes al sol yo creo que es una película que refleja bastante bien la crudeza de tanta gente que se quedó descolgada y que su reinserción en el mercado laboral no se produjo nunca o se produjo ya en unas condiciones absolutamente distintas y tenemos un papel en la división internacional del trabajo pues centrado en el turismo en el monocultivo turístico en el sector terciario en el turismo en la hostelería en pequeñas empresas eso tiene que ver muchas veces con esta cosa tan celebrada en las noticias de que bien tenemos un 90 y pico por ciento de pymes y muchas de ellas son microempresas bueno pues eso es un drama muchas veces y ahí podemos hablar de productividad podemos hablar de salarios podemos hablar de derechos de no control de horas ordinarias de horas extraordinarias de un fraude laboral absoluto claro que las pensiones públicas no son sostenibles con cargo a las cotizaciones por muchas cosas porque la gente no tiene hijos porque el fraude laboral es ingente porque se hacen horas sin número que no se cotizan y porque con los salarios es imposible pero claro habría que sostenerlas con cargo de los presupuestos generales y ahí tenemos un problemón de deuda pero hay un problemón de deuda que a su vez no se va a solucionar con las revoluciones fiscales entonces estamos subordinados claro que estamos subordinados subordinación económica y política porque desde que pierdes la soberanía monetaria en Maastricht tú tienes aquí la joya de la corona ha sido nunca mejor dicho ha sido la famosa devaluación interna cualquier forma de competir y esto es un desastre pero tú ves los índices de inversión en IMAGD en España son ridículos luego podemos hablar de los chiringuitos y de los coches oficiales de los ministerios que muy bien que ahí los liberales y la derecha pues tienen parte razón pues efectivamente muchas veces se va el gasto público en cosas que no son pero que muchas veces es el chocolate del oro el gravísimo problema que tenemos aquí es un modelo productivo totalmente desindustrializado basado en salarios muy pequeños y se ha competido siempre en salarios y en cada vez condiciones más laxas más desreguladas y más draconianas para los trabajadores entonces en ese sentido pues claro tenemos una soberanía cada vez más nominal cada vez más formal hay que defender la integridad territorial como condición de posibilidad de una soberanía sí pero como dices tú a mí no me gusta aquellos que la defienden de boquilla y con muchas pulseras y luego son unos vendepatrias a la verdad y dicen hay que privatizarlo todo o dejar que venga aquí una empresa pantalla de Amazon y ponerle un impuesto de sociedades del 3% cuando al autónomo de la esquina que tanto dicen defender al autónomo que no le dependen ni para atrás o al trabajador por cuenta ajena le verías a impuestos indirectos regresivos claro pues estamos obviamente subordinados y jodidos es un abuso absoluto la carga tributaria que sufren los autónomos los falsos autónomos y los trades en España que por cierto lo ha preguntado bien por ahí sí, el marxismo si ten en cuenta los autónomos es clase obrera el autónomo es clase obrera la subordinación también es cultural yo creo que va de la mano la subordinación económica política y cultural en tanto que aquí adoptamos siempre como el último mono cualquier idea foránea y la radicalizamos mucho más por eso pues los serpientos como los llama el cámara de Iván a estos que hay por ahí pululando que en el fondo son chicos de 18 o 20 años que pensan que comprando o invirtiendo en Bitcoin o enseñando las tetas en OnlyFans se van a hacer millonarios porque anarcocapitalismo es Bitcoin y OnlyFans yo hace tiempo que lo sostengo pero sin embargo el verdadero medio de producción no es tu de la riqueza social en este caso no es ni tu cámara ni tu habitación donde tú enseñas tu cuerpo ni tampoco es tu coche es la plataforma digital y la infraestructura perdón de software y hardware que generan empresas como YouTube como Twitch por cierto si esto vamos emitiendo en directo Guillermo y yo ahora en Twitch y en YouTube y otras plataformas las que ponen el medio de producción real que es ese que no te pertenece en absoluto que no lo gestiones tú y no tienes ningún tipo de capacidad democrática para incidir en él pero si perdón si me dejas un pequeño matiz totalmente es decir la subordinación también es cultural la dominación también es cultural el tema de los bitcoins es otra vez la especulación de los bulbos de tulipanes es decir la reproducción de eso con las nuevas formas de la economía financiera y el otro día veía al Bukele ¿qué ha pasado? Guillermo del Valle se ha caído Guillermo del Valle se ha caído vamos a vamos a darle un tiempo para que vuelva recordad que estamos hablando sobre clase y nación estamos hablando de subordinación política cultural económica etcétera y y de muchos tipos ¿no? ha vuelto ya Guillermo del Valle dando un segundo se ha caído como se cayó se cayó el sistema económico español en el 2008 me he caído yo como estaba hablando de la ciudad de los bitcoins yo digo ya me han ya me han censurado pero es un lavado de dinero lo que Bukele pretende el salvador totalmente un paraíso fiscal pero por eso pero eso demuestra también Santi que al final lo del 15% de impuestos de sociedades y este entusiasmo con el neokeynesianismo de Biden y tal que se va a quedar en agua de borraja sobre todo porque en este sistema de capitalismo transnacional las posibilidades de escaparse incluso encubrir una voluntad del capitalismo de ese nuevo pacto social de volver esto no va a ocurrir esto no va a ocurrir porque las posibilidades esto es un ejemplo paradigmático de que las posibilidades de ilusión y de fraude grabado de dinero efectivamente entonces por supuesto que una dominación cultural con un montón de gente de 18 años diciendo bueno tú lo sabes bien que tienes más actividad que yo en esta plataforma en estas plataformas hay chavales que su referencia política y moral incluso me atrevería a decir es coger dinero y corre ¿no? como esa película las primeras películas de mi vida es Javier Milley por ejemplo en Argentina es un buen ejemplo de la degradación absoluta de la degradación política de la degradación intelectual y de la degradación moral pero sí me acuerdo que pusiste el vídeo en Twitter pero tú date cuenta que qué tipo de gente sigue a Milley vamos a analizarlo a nivel de clase social nunca vas a ver a trabajadores con tradición militante en sindicatos bien sea peronistas o marxistas o socialistas en Argentina ni tampoco vas a ver a gran burgueses o gente de la oligarquía tradicional de ese país lo que te vas a encontrar básicamente son estudiantes parados lumpen proletariado gente de trabajadores informales de las villas de la provincia de Buenos Aires etcétera y por tanto ¿qué se puede deducir a priori de ello? a mi juicio que la gente que sigue las ideas de Milley le siguen porque las ideas de Milley van calando en una sociedad en proceso progresivo de degradación descomposición y de empobrecimiento donde básicamente lo poco que tienen no lo quieren perder bien sea bien sea vía impuestos o bien sea por vía privada y que tratan de mantenerlo o acrecentarlo de alguna manera pero Milley probablemente acabe siendo simplemente puede que me equivoque pero yo creo que podría acabar simplemente siendo un sustento electoral de Macri en si juntos por el cambio vuelve al gobierno en Argentina no sé cómo ves tú esto sí es decir a mí yo esto del libertarianismo va a llegar es que me recuerda pero sin la gracia sin el talento de Arrabal en televisión borracho con el liberalismo va a llegar pero vuelve un poco esto son como providencialistas como predicadores evangélicos bueno la iglesia evangélica el evangelismo ha tenido gran participación en los movimientos reaccionarios de la derecha iberoamericana y tal que lo conoces tú mucho mejor pero claro fíjate ahora el cast este en Chile que es bueno Chile es un gran banco de enseños de pruebas de cómo la derecha puede tener incluso una reivindicación nostálgica del autoritarismo político mientras que tiene un programa totalmente ortodoxo de regulación y tal y por supuesto el gran argumento que tiene esta gente siempre es el de la corrupción de la corrupción del Estado de la burocratización de la ineficiencia de los Estados bueno obviamente hay parte de verdad en esto pero claro me parecen movimientos verdaderamente dantescos que como bien dices aprovechan una descomposición paulatina y de gente que está muy desesperada en la situación de desigualdad pero de sociedades profundamente desigualitarias que nuestros movimientos políticos no van a hacer más que acrecentar las desigualdades sin duda son bueno este cast es un un agiógrafo de Pinochet básicamente y de todas las sí lo que pasa es que habría que ver también habría que analizar la izquierda populista participada por elementos tan nocivos como el indigenismo por ejemplo bueno es que la situación en Chile es tan tan terrible que ese proceso constituyente que ha querido hacer la izquierda indefinida de la mano con el mapuchismo que es derecha extravagante y que se está que está viendo cómo electoralmente les puede desbordar un proyecto de derecha liberal nostálgica a la dictadura y que por cierto hoy ha dicho Cast que bueno básicamente que van a presionar geopolíticamente a Argentina con el tema de tierra de fuego y de la Patagonia mañana tendré un invitado a mi canal Sergio Sirozco hablaremos de de la hispanidad la Antártida la cuestión de tierra de fuego geopolítica de allí muy interesante tú date cuenta esto Guillermo que muestra los problemas que tiene la izquierda indefinida para entender este tipo de movimientos pero que no ven también que hay vasos comunicantes con esa derecha extravagante que te defiende la soberanía del individuo como si el individuo políticamente fuese algo el individuo a nivel como idea antológica flotando en la estratosfera el individuo no existe no es nada Gustavo Bueno ponía un ejemplo no sé tú por edad creo que sí tú te acuerdas de las aventuras del varón de Munchausen sí pero levemente bueno era un cómic y unos dibujos animados de un viajero en el tiempo y el espacio el del siglo XVIII francés XVII el varón de Munchausen pues él decía que la idea de autodeterminación le recordaba a una escena del varón de Munchausen que caía por un precipicio y para evitar caerse se autodeterminaba ¿cómo? sujetándose de los pelos para tratar tirando desde arriba pero la gravedad le tiraba hacia abajo esa es la idea de autodeterminación individual es decir una metafísica completa tiene un pozo de la idea hasta de libertad negativa de los liberales no interferencia la idea de autodeterminación es enormemente perniciosa le he escuchado a este cast es curioso que va a romper relaciones geopolíticas internacionales con Cuba y con Venezuela y le preguntaban si con China también y dice bueno con China no porque claro dependemos tenemos muchas relaciones comerciales con China bueno claro pero claro pero fuera de eso aparte de lo nauseabundo que es reivindicar las torturas los desaparecidos lo duro que ha sido porque cuando el liberalismo económico ha querido aplicar sus programas de shock a través de la vulneración constante de derechos la tortura y tal lo ha hecho no ha tenido ningún problema la democracia liberal común cuando han tenido que implantar dictaduras militares férreas no han tenido ningún problema pero reivindicar políticas tan nocivas en lo económico como volver con los sistemas de capitalización y tal que ha sido un auténtico desastre y que efectivamente condena a millones de personas a la pobreza más absoluta pues bueno es dramático pero obviamente al otro lado pues tenemos los problemas del indigenismo del posmodernismo también que ahí ha hecho verdaderos estragos y en fin es una situación dramática no sé por qué nos hemos ido ahí antes hablabas de Miguel Ancho Bastos yo quería decir simplemente una cosa este hombre es muy gracioso aparte de que es un tío con una cierta erudición y la forma de hablar y después nos es curioso trabajo duro trabajo duro pero esto de los paleolibertarios y tal él defiende el tradicionalismo es un realmente es la defiende la némesis de la revolución francesa y habla de de la regresión absoluta y de cómo con esta esta regresión y esta vindicación de lo antiguo y tal con lo paleolibertario y con lo anarcocapitalista una cosa muy muy curiosa y además un defensor un gran defensor del nacionalismo del nacionalismo y del secesionismo y efectivamente su paso por el por el Benegá y por el nacionalismo gallego es interesante la pieza de la punta yo creo que Bastos es un tío simpático aunque como buen liberal libertario pues tiene sus nostalgias por el antiguo régimen y bueno y sobre la relación entre los liberales clásicos defensores de la democracia de la libertad y la soberanía individual pero que cuando están asustados ante un peligro socialista no tienen problemas en apoyar ese mal menor dictatorial de derechas pues recomiendo mi vídeo sobre Mises Hayek y el fascismo ¿no? en Youtube antes has dicho que hubo un punto de inflexión para esa subordinación política de España bueno básicamente con con el comienzo de la etapa de la pérdida de soberanía monetaria con el euro la primera legislatura de Aznar recuerdo años 97-98 eso va de la mano del acuerdo Schengen yo creo que hay que mencionar la preparación del terreno que se produce muchos años antes y que tiene que ver con esa desindustrialización que señaló Alicia Melchor Herrera mi chica hola en su artículo de la relación comunista cuando habló de ese proceso tremendo brutal de privatización de liberalización de empresas estatales incluso de desmantelamiento del Instituto Nacional de Industria creado por Franco en la primera legislatura del PSOE donde se llegaron a liberalizar hasta 61 de ayuna empresas estatales que podían haber sido que fueron las que convirtieron a España en una de las 10 primeras economías industriales del momento y esto no significa una defensa del franquismo ni nada parecido sino principalmente un hecho histórico económico considerable y llama la atención porque el PSOE y el PP que son partidos que se han enfrentado de manera muy visceral a nivel parlamentario a nivel mediático durante décadas sin embargo dejando de lado las reformas educativas que yo creo que es donde más se han picado o donde más ha habido un partido que ha reformado el sistema educativo respecto del otro generando generaciones de españoles muy perdidos en muchas cosas si te das cuenta yo creo que en materia económica y en materia de política exterior y en materia incluso de política fiscal PSOE y PP siempre han continuado lo que el otro ha hecho sin ningún tipo de problemas porque además siguen agendas que les desbordan políticamente como partidos políticos que son agendas internas de clase y yo diría incluso que agendas externas a nivel de estados no sé cómo ves tú esta cuestión Sí, pero fíjate que yo en la cuestión educativa también creo que siempre se habla de que hace falta un pacto de estados sobre la educación yo creo que hay un pacto tácito aunque efectivamente se han derogado recíprocamente y mutuamente las diferentes reformas educativas pero en cambio hay elementos comunes la degradación por dos vías distintas pero creo que convergentes de la educación pública de un sistema verdaderamente republicano de instrucción pública a través de qué instrumentos por ejemplo de pedagogismo de estas técnicas de aprender a aprender enseñar a enseñar todas estas cosas la devaluación de los contenidos de la transmisión de saberes esto lo implanta el Partido Socialista en buena medida viene atrás y por cierto ahí habría que señalar también a la dictadura que además de todas las cosas terribles de represión y tal ahí hay un germen por supuesto en el franquismo acrecentado con el Partido Socialista y el Partido Popular no lo toca y por supuesto luego los recortes y la degradación explícita que hace más la derecha de la educación pública entonces incluso en eso creo que también hay un cierto acuerdo y un cierto consenso aunque se echen los trastos a la cabeza unos a otros y luego efectivamente lo otro pues qué decirte yo creo que sí yo creo que hay líneas de continuidad muy fuertes en política económica en política fiscal en política exterior pero fíjate que yo tengo cierta relación con dos personas como Luis de Velasco que fue secretario de Estado de Comercio y el secretario general de Hacienda fue Juan Francisco Martín Seco que estaban apoyando a COVID y tal que luego fue el responsable del programa económico de Anguita en la época esta de Maastricht en los años 90 y estos eran dos de las cabezas visibles de ese Partido Socialista más socialdemócrata y duraron muy poco muy poco cuando socialdemócrata no significaba bueno no se sabía bien lo que significaba pero no significaba el contenido que ahora le quiere dar Pedro Sánchez cuando se envuelve con la nueva bandera de la socialdemócrata que ya sabemos que es todo un ejercicio de marketing pero estas dos personas vieron sus cabezas rodar en el año 86 hablabas antes de Boyer cuando el Partido Socialista dio una de las primeras o segundas vueltas de tuerca de regulacionista y había que poner el Ministerio de Economía como siempre ha hecho el Partido Socialista por cierto en manos de un guardián de la ortodoxia llámese Miguel Boyer llámese Sol Chaga el de la mejor política industrial es la que no existe este señor el de hay que regular más el mercado de trabajo estos señores luego Solves luego Sebastián y efectivamente la política fiscal de Zapatero es duro decirlo pero hay que decirlo la derecha hace mucha demagógica con los impuestos habla de los impuestos como un todo sin diferenciar impuestos directos de indirectos sobre las rentas del trabajo sobre las rentas del capital no diferencian nada pero la política fiscal de Zapatero es más regresiva que la que hace Rajoy siendo la de Rajoy tampoco un ejemplo precisamente de compromiso con la clase trabajadora ni con la redistribución pero Zapatero era el de bajar los impuestos de izquierdas y todo esto luego terminó cargándose lo que quedaba de impuestos de patrimonio y subiendo el IVA entonces por supuesto que hay una continuidad muy fuerte el desmantelamiento o la privatización de empresas como Endesa pues bueno eso es un ejemplo paradigmático quien la comienza quien la continúa y quien la termina y es un proceso interrumpido por parte de diferentes gobiernos tanto del Partido Socialista como del Partido Popular te hablaba antes del principio de ordinalidad y de la defensa del cupo por parte de la calle pues es algo muy similar una cosa y la otra pero si cuando se defiende un pacto fiscal para Cataluña y cuando se defiende la descentralización fiscal competitiva por parte de Ayuso estamos en algo muy similar y cuando ambos defienden el Concierto Económico Vasco y el Comino Navarro pues lo mismo pues formalmente el Partido Socialista sí que tiene una gran capacidad que yo admiro por cierto para hacer una retórica conmovedora a veces pero yo creo que ya no engaña a nadie bueno, miento sigue engañando mucha gente lógicamente lo que pasa es que ya había una frase yo creo que apócrifa de Alfonso Guerra que decía podemos poner a quien sea de candidato porque a la izquierda nuestra no hay nada y a la izquierda creo que el Partido Socialista sí que hay cosas pero es verdad que las cosas que había dado a la izquierda del Partido Socialista o a la izquierda simplemente pues han sido también muchas veces muy arradas hablábamos antes de Anguita de Maastricht y tal pero lo que fue de todo ese espacio político pues ya hemos visto el PSOE ha tenido siempre una capacidad increíble para subordinar vamos a utilizar esa palabra a esos partidos a su izquierda a su servicio todo lo que se moviera totalmente voy a pedir a la gente del chat que a partir de las 9 y media vaya poniendo sus preguntas para Guillermo las vamos a leer durante una media horita una cosa así yo tenía a mí me han enviado tres preguntas a algunos amigos y camaradas que antes de pasar las puntas del chat pues te quería consultar la primera respecto de la cuestión de la subordinación económica geopolítica y cultural de España en el marco de la Unión Europea en el marco del euro y del espacio Schengen a tu juicio ¿qué hacer con la Unión Europea? ¿nos salimos? ¿nos mantenemos? ¿ni una cosa ni la otra? ¿crees que es posible defender la reindustrialización de España y su soberanía dentro de la Unión Europea? ¿o hay que irse fuera? Pues mira el otro día entrevistamos ayer creo que lo lo hemos sacado a Pepe García Domínguez un comentarista polémico provocativo que ha solido ha escrito bastante libertad digital un keynesiano en la corte de Federico y todas estas cosas que hablaba de la metáfora de la pasta en el tubo de pasta de dientes sacarla es fácil volver a meter es casi imposible algo parecido sostuvo sostiene creo Martín Seco con la metáfora de los huevos y la tortilla hacer una tortilla es fácil bueno yo sinceramente reconozco mi incapacidad y mis dudas porque yo dudo sobre cosas sobre muchas cosas no soy un oráculo de la verdad tengo dudas y tengo además limitaciones y yo tengo yo sé perfectamente que no se puede hacer casi nada de izquierda sin soberanía monetaria eso lo tengo claro y tengo dudas de cuál sería la fórmula para salirnos y no irnos completamente al carajo más al carajo todavía tirarnos por el precipicio con la vuelta transitoria a la peseta no lo sé yo no he encontrado la fórmula para solucionar eso yo lo que sé es que lo tenemos muy jodido ahora bien hay fórmulas intermedias de presión claro para empezar a hacerse respetar un poquito es decir si dan un golpe de estado contra tu país que no sea un auténtico cachondeo que haya personas que han dado un golpe de estado y sean golpistas y se pasen por las instituciones europeas o que aquí digamos que España es una cárcel de pueblos y que los propios partidos políticos que conformen el gobierno pues alimenten esa idea pues hombre toman por el pito de un sereno y nadie te respeta absolutamente o dan un golpe de estado contra la integridad territorial de tu país o ver un poco incluso países también subordinados del sur de Europa pues que de alguna manera parece mentira que veas a países que además tienen menos peso en la Unión Europea económico como puede ser Portugal cuando hay unas determinadas declaraciones vergonzosas de un pareso fiscal de facto como países bajos bajos a todos los niveles y a todos los sentidos no a nivel del agua sino a nivel político en política fiscal en política económica y a nivel moral también que te dan decir no vamos a controlar porque estos sureños son unos manirrotos hay que controlar mi gasto pero yo no puedo controlar sus ingresos su política fiscal agresiva que hace que Netflix tribute allí y haga series aquí y nos mete ideología por cierto por un tubo hombre pues hay fórmulas intermedias en España tú lo has explicado muchas veces y mucho mejor que yo de una posición geopolítica una posición geopolítica muy complicada muy deteriorada y muy subordinada pero por otro lado privilegiada entonces bueno has hablado alguna vez de proyectarnos hacia la iberofonía bueno por lo menos con los escasos instrumentos que tenemos hacer las cosas un poco mejor y tener un papel un poquito menos subalterno y sobre todo un poco menos difuminado cuando hay un ataque contra la condición de posibilidad de esa soberanía integral pues eso yo creo que las cosas se pueden mejorar y se pueden hacer mejor ahora bien sin soberanía monetaria yo entiendo que es todo todo muy complejo y con una división internacional una posición tan endeble en la división internacional del trabajo lo tenemos muy jodido para reindustrializar desde luego no puedes estar en las agendas 20-30 y diciendo gilipolleces de legalizaciones de florecitas y de cortar las flores y de salvar al delfín perdóname el sarcasmo pero para reindustrializar un país para empezar tienes que poder hacerlo tenemos una deuda pública del 120 y pico por ciento tienes que tener una capacidad económica para hacerlo y eso es muy complicado yo creo que dentro de la Unión Europea lo tenemos muy 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 jodido pero no veo en el corto plazo la salida veo más sencillo siendo todo muy difícil tensionar los marcos de la Unión Europea a través por ejemplo de España e Italia si se planta en la Unión Europea igual la Unión Europea termina implosionando resultará de esa implosión la panacea yo no creo en ninguna panacea soy un descreído sobre cualquier panacea pero creo que la Unión Europea tal y como está configurado es la hegemonía de unos estados sobre otros y no hay salida ahí bueno entonces en resumen dejamos en suspenso el sí o el no lo dejamos con los marcos claro mi idea sí más preguntas que han hecho esta es en concreto para el proyecto El Jacobín no es esta es un poco digamos directa la voy a leer ¿no es incongruente defender la igualdad ante la ley de todos los españoles y al mismo tiempo defender el feminismo que atenta contra esa igualdad por ejemplo defendiendo la discriminación positiva? bueno esa es una pregunta directa y crítica me gusta la gente que critica vamos a ver habría que ver dónde está escrito en qué documentos del jacobino está escrito que nosotros defendamos esas cosas que se están planteando yo creo que el feminismo ligado a los movimientos de clase puede tener un carácter emancipador yo creo que pueda haber la recuperación de una perspectiva universalista del feminismo y yo soy muy crítico con los identitarismos con todos los identitarismos también con los de género yo soy crítico con algunas cosas de la legislación porque yo creo que es lo que se desprende esa pregunta de la legislación sobre violencia de género no derogaría la ley de violencia de género yo he trabajado con la ley de violencia de género por cierto defendiendo a mujeres maltratadas y también defendiendo a investigadores de violencia de género muchas amigas mías feministas lo saben por eso cuando se dice tantas gilipollezas Guillermo no guardó el minuto de silencio vamos a ver Guillermo conoce un poco el juego de violencia de género y esa ley porque la ha aplicado y tiene problemas tiene problemas como el protocolo de detención etcétera ahora bien yo creo que hay una situación de subordinación de muchas mujeres y hay una situación de misoginia que sigue existiendo ya no me meto en los procesos de patriarcado no entonces yo creo que tiene que haber instrumentos legislativos ahora bien esos instrumentos legislativos hay que tener mucho cuidado para que funcione y se coneste se coneste y se haga compatible la protección de las víctimas porque hay muchas mujeres sometidas a situaciones de opresión de agresión y de violencia muy fuerte con la presunción de inocencia que es un principio sagrado y hay que compatibilizarlo y entonces no podemos unos días los días pares alertar contra los excesos del populismo punitivo y los días impares incurrir en el mismo y decir que la pena del código penal se ha sustituido por la pena del telediario nosotros defendemos la igualdad yo creo que si el feminismo tiene una vocación de emancipación de las mujeres pero de emancipación colectiva y está ligada a los movimientos de clase y no se queda en el identitarismo más güero de cosas que yo creo que son antifeministas como poner en cuestión la propia categoría material y biológica del sexo confundirlo todo hablar de las autodeterminaciones de género pues hombre ahí no vamos a estar en ningún caso yo creo que no tenemos ninguna contradicción en eso porque yo defiendo la igualdad de hombres y mujeres radical como defiendo la igualdad de todos los ciudadanos radical sin espacio para ningún tipo de privilegio que emane de ningún lado ni del sexo que ha sido una categoría que ha generado muchas discriminaciones a lo largo de la historia por cierto sigue generándolas en buena medida muchas españolas a las que hoy no tutela la ministra de igualdad y las está dejando en la estacada porque hay lugares en España por ejemplo donde hay patriarcados de coerción fortísimos donde hay gente que no se está aplicando ni las leyes claro a mí lo de las otras políticas y el hijab como elemento emancipador pues me parece una tomadura de pelo y un insulto yo creo que el jacobino defiende la igualdad y no tiene mayores problemas en eso ni mayor contradicción desde mi punto de vista y ya digo que hay elementos como los protocolos de detención pero también a la gente que habla y demagógicamente como Vox y tal no es lo mismo las denuncias falsas yo alguna vez he conversado contigo en privado yo he ganado procedimientos es decir yo he defendido a maltratadores presuntos sabiendo yo hablando con mis clientes porque algunos tienen la buena idea de contarle la verdad a sus abogados aunque no voy a hablar obviamente de datos concretos de personas porque tenemos un secreto profesional pero mucha gente te confiesa decirme ya lo he hecho y tú sabes positivamente que lo ha hecho y puedes ganar el procedimiento con un sobreseguimiento en instrucción porque se acogen a su derecho a no declarar la víctima muchas veces en la esfera privada y eso no es una denuncia falsa eso es una denuncia que luego a la hora de iniciar la acción de la administración de justicia pues la víctima se puede acoger al derecho a no declarar para no perjudicar porque tiene una dependencia económica que hay situaciones dramáticas bueno es decir es un tema tan complejo como para no hacer demagogia no decir como vos hay un 80% de denuncias falsas no mire mire no ¿hay denuncias falsas? pues claro que hay gente que utiliza torticeramente las leyes sí pero no digamos y generalizemos ni hagamos demagogia porque es muy peligroso entonces es un tema suficientemente complejo para decir la ley actual es disfuncional en algunas cosas sí yo la derogaría no yo creo que hay situaciones de opresión y discriminación de la mujer que hay que yo creo que sí pero siempre una perspectiva universalista y no identitaria ese es mi punto más que nada la pregunta me la lanzaron por la cuestión de la discriminación positiva y por los efectos digamos que atacan en algunas cuestiones a los varones en la ley integral de violencia de género pero creo que con la respuesta que has dado pues estamos ya dirigidos ¿no? sobre todo además cualquier medida de discriminación positiva tiene que ser no para reparar transitoriamente determinadas situaciones de opresión de dominación pero no para instaurar una asimetría legislativa que es que perdure o se perpetúe eso es claro porque el horizonte tiene que ser la igualdad la igualdad de todos sin espacio para ningún tipo de discriminación o asimetría ahora bien yo creo que hay una violencia sobre la mujer que es una realidad material y objetiva pero bueno esa es mi posición bueno es una respuesta parecida a la anterior vamos con la última pregunta que también es también tiene tela en la postura del jacobino ante los partidos separatistas y defensores del derecho de autodeterminación los ilegalizaríais o traducido a mi lenguaje si seríais jacobinos y les cortaríais la cabeza a nivel legal eso de eso emana la crítica que realmente somos girondinos yo nunca he dicho que soy girondino pero la pregunta me la han planteado en esta manera no, no, que sí más dudas yo creo que es perfectamente democrático tanto que a ustedes les gusta apelar al lado democrático es decir en el derecho comparado se puede perfectamente plantear que por qué tiene que haber partidos políticos que la sede de la soberanía nacional tengan como programa único hacer saltar por los aires totalmente yo creo que es inteligente por una cuestión de prudencia política creo que es inteligente ser gradualistas en determinadas medidas ahora bien hay instrumentos legislativos para decir oye mira vamos a cambiar la ley electoral y decir ustedes tienen una sobre representación por diferentes cuestiones que ahora no vienen al caso la circunscripción provincial etcétera ley electoral ley electoral vamos a adoptar determinadas medidas legislativas gradualistas para reducir el poder político de esta gente ahora bien una nación política que las instituciones tiene el germen de su destrucción pues tiene muchos problemas ahora bien yo creo que hoy estamos consiguiendo introducir en millones de personas algunas ideas interesantes que hace década hace una década eran impensables porque el concierto económico es un privilegio inaceptable que el estado de las autonomías es una cosa que hay que desmantelar había gente que decía aquí el jacobino está planteando desmantelar el estado de las autonomías el jacobino es contrario a la distribución autonómica el jacobino se cargaría del concierto económico y del convenio navarro el jacobino recentralizaría cinco o seis competencias para no transferirlas jamás el jacobino cree sinceramente o yo creo vamos hay gente en el jacobino que debe pensar otras cosas yo creo que esta medida si no se plantea gradualmente con unas buenas dosis de prudencia política es inasible y no implanteable pero no es del todo inteligente políticamente entonces yo creo que hay que reducir el poder político sin plantear abruptamente eso de momento de momento sobre todo porque llevamos 30 años de desaparición del estado el estado tiene que volver a tener el control de tv3 tiene que tener el control de la televisión tiene que tener de la televisión pública que se está utilizando como un instrumento de ordenamiento de la educación el estado desaparecido de la educación no se estudia historia de España en determinadas partes del país o sea cualquier criterio republicano de institución pública entonces bueno en ese sentido yo creo que algunas cabezas metafóricamente si estamos planteando cortar no se trata de competir a ver quién más no me refiero a eso creo que la persona que planteaba esta pregunta se refería evidentemente pues acabar con el cupo en País Vasco y Navarra evidencia que queréis cortar una cabeza muy determinada que es estructural y además recogida en la constitución española pero con la cuestión de cortar cabezas en plan vamos a ilegalizar al partido nacionalista vasco o a Esquerra Republicana de Cataluña implica ilegalizar a un grupo faccioso que ni siquiera desde la perspectiva de bueno te estoy diciendo podría ser considerado como partido porque partido hace referencia a una parte de un todo son facciones y en este caso es una facción que quiere destruir ese todo porque no quiere formar parte de él porque su proyecto es un todo ajeno a ese todo y que pretende básicamente valkanizarlo por eso la pregunta es ¿los ilegalizaríais? el fundamento lo entiendo perfectamente te hago una confesión a mí me estimula el proyecto político ideológico de deslegitimar al nacionalismo esto que puede parecer una blandenguería yo creo que al nacionalismo hay que arrinconarle yo creo que tú lo intentas hacer y vosotros lo intentáis hacer en la extrema derecha es decir en ese sentido el extrema no aporta nada ahí pero bueno es decir que a esta gente que hablan de la tú lo has estado categorizando ¿no? dentro de la derecha la gente se sorprende joder apusta eres extravagante es extravagante claro yo creo que a esta gente que deslegitimar el proyecto no hay derecho de ningún tipo a romper el demos y a decidir sobre todo porque si ya estamos diciendo que una parte del país decide ya es independiente ya no tiene según sentido deriego el resultado pero ¿quién? porque alguien previamente tiene que haber dicho que esa parte del país decide sola es decir ya es un demos autoconstituido pero ¿por qué decide Cataluña? pero ¿qué es Cataluña? los derechos históricos yo creo que hay que barrer una serie de morralla ideológica que si no barremos eso previamente políticamente creo que es una torpeza estratégica no hacer un trabajo previo de deslegitimación del proyecto no puede ser que lo del pinganillo como un elemento de extranjerización lo diga Cayetana pero ¿dónde estamos? ¿esto es donde está en la ley trans y se lo dejamos decir a Cayetana? pues eso es un drama eso es un drama pero efectivamente aquí hay un proyecto de extranjerización de millones de personas yo creo que cuidado porque hay grupos políticos que yo veo que no sé incluso la gente que tiene claro normalmente la derecha la unidad de España pero no se caracteriza bien no se caracteriza bien traidores de John Beard por eso es tan importante te vi el otro día que la recomendabas porque hay una crítica no solo a los instrumentos a los medios mafiosos al proyecto detrás etnicista, racista y reaccionario de extranjerización de millones de personas entonces bueno yo creo que gradualmente no debería ser la prioridad ahora viene el fundamento teórico de la medida lo entiendo perfectamente y lo aplican países de nuestro entorno yo creo que se pueden hacer cosas con la ley electoral actual y con la legislación electoral para arrinconar el peso el peso político y desde luego deslegitimar los argumentos ir al choque frontal de ideas al choque frontal de ideas vamos a leer algunas preguntas ideas que plantea la gente en el chat simplemente como añadir yo diría una pequeña crítica que el problema del gradualismo es que a veces el que acaba gradualizado es el que quiere gradualizar entonces hay que tener cuidado con eso porque acaba siendo presa de lo que quieres hacer sí pero también también el tirar por elevación a veces es decir gradualismo es defender un convenio colectivo en Cádiz es decir estatuto de los trabajadores alguna de las de YouTube es reformismo el convenio sí pero no estamos hablando de medidas de política económica estamos hablando de medidas que tienen que ver con grupos que quieren básicamente destruir el demos llamándose a sí mismos demos pero bueno claro pero ahí yo lo que veo es a medida la flaqueza y dónde pones el dónde pones la que yo no me quiero poner a la campanudo pero yo es que claro igual hay una diferencia de planteamiento que yo es que yo creo que por ejemplo el Partido Popular defendiendo el concepto económico vasco y siendo foralista yo creo que el foralismo del Partido Popular rompe la unidad de España es que a mí me parece sí yo también lo creo yo también lo creo que parece el primo hermano de la secesión igual estoy diciendo sí por supuesto claro pero la diferencia entre el Partido Popular y Esquerra Republicana o el Partido Nacionalista Vasco por ejemplo es que el Partido Popular digamos que defiende una unidad formal de España y no se le ocurre en ningún caso defender una idea de autodeterminación mientras que Esquerra Republicana o el Partido Nacionalista Vasco sí y además hay que tener en cuenta que el Partido en eso fíjate me mojo diría que incluso Pepe está a la izquierda del PNV en muchas cosas solamente por defender eso otra cuestión es la cuestión de política económica que defienda pero tampoco las medidas porque comparten han compartido durante años el grupo parlamentario en Bruselas están muy desencaminadas pero el federalismo asimétrico el federalismo asimétrico del PSOE por ejemplo cuando el PSC ha defendido el derecho a decidir ahí habría que decir Podemos sería entonces ilegalizar yo creo que no yo creo eh aunque hay juegos y salidos o bueno con salida pero con salida abrupta ahora bien yo creo yo quiero ser un poco optimista en el sentido que creo que a mucha gente le está empezando a calar que el Estado de Autonomía es una baja oficia reaccionaria y que está ponderando por encima de todo pues eso en su grado más extremo la secesión y en su forma más amable el que hay de lo mío que ojo el que hay de lo mío y la deriva cantonalista esta a mí me preocupa no te diré que es igual de grave que el otro pero a mí me jode que para tutelar los problemas de Cantabria parece que los derechos se emanan de la me venga un señor con la agenda cántabra que no hay agenda cántabra esto es como lo de Borges de la filosofía argentina y la equitación protestante qué agenda cántabra qué cuadernillo en el currículo educativo de la historia de la Comunidad de Madrid oiga las demás administrativas son artificiales y artificiosas podían ser otras yo soy partidario de un modelo territorial de escuadra y cartabón o sea reordenar territorialmente el país bueno las provincias en buena medida fue eso con arreglo al interés general y al bien común y lo que toque en Cantabria y Asturias hay dos entes inanimados que hacen que los problemas sean irreconciliables entonces ese cantonalismo para mí es que también pone en cuestión la unidad de España entonces ojo con los partidos formalmente unitaristas porque los partidos formalmente unitaristas yo es que de facto creo que la unidad de España está rota tanto que la igualdad de los españoles está rota bueno creo que todavía todavía tenemos un cierto margen de maniobra otra cosa es cuanto dure pero bueno para no enrollarnos porque yo creo si quieres otro día hablamos de las provincias me gustaría leer algunas preguntas vamos a intentar leer las más interesantes con perdón de que pueda encontrar en el chat vamos a ver mira por ejemplo aquí Checho Martínez desde Argentina saludos ¿se les ocurre un modelo postcapitalista? ¿cuál? bueno yo creo que esta pregunta es un poco amplia pero creo que esto entró con otra persona que no recuerdo el nombre que ha preguntado si no es incongruente declararse jacobino y socialista bueno no lo creo es decir vamos a ver modelo postcomunista perdón postcomunista postcapitalista comunismo es decir vamos a ver lo que has explicado tú un millón de veces una posición es decir Marx fue un gran defensor en buena medida del capitalismo en sentido de un avance de modo de producción entonces bueno pues una sociedad una sociedad comunista pero si aquí el problema es como llegamos a eso es decir a través de una revolución internacional a través de yo creo que tenemos completamente desnivelado el terreno llevamos muchas décadas perdiendo entonces bueno pues sí efectivamente también el capitalismo como de producción hay un montón de cosas que no me gustan yo creo que en algún libro lo has explicado tú el capitalismo ha producido a mucha gente en una situación enormemente positiva y también ha generado unas bolsas de injusticia de pobreza y de ha fallecido recientemente escotado los amigos del comercio el amigo del comercio y que has tenido algunas polémicas en redes sociales pero el tema claro el tema de yo recuerdo la tesis esta del libro el ensayo de los zurdos de contra la historia del liberalismo es decir hablamos de los 150.000 trillones de muertos del comunismo había que hablar alguna vez hay un libro sobre eso de los amigos del comercio entonces bueno yo creo que la la teorización socialista y la teoría socialista es 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 válida en en gran medida uno de los errores post caída del muro de Berlín y post caída de la Unión Soviética es desechar todo el análisis crítico materialista marxista y otra cosa es que que no sea reproducible en los parámetros de la Unión Soviética porque la Unión Soviética ya no existe yo creo que el liberalismo obrerista es decir que me refiero que la Unión Soviética no existe o sea que no podemos hablar del patrón geopolítico de 1990 o 1988 porque ya no estamos ahí si me permites un añadido y recordando cuando participaste en la presentación de mi libro Obrevisto de la Economía antes de irme a Argentina hay que señalar yo creo sin tener una perspectiva digamos lineal de progreso lineal histórico que desde una perspectiva marxista o materialista condenar el capitalismo es un error pero como sería un error condenar el feudalismo porque son mil años de edad media y ahí también se produjo progreso histórico o incluso la esclavitud que fue un avance aunque a mucha gente le cueste entenderlo con respecto a lo que había antes ¿no? pero simplemente como como corolario ¿no? Mira Dígitos000 pregunta un saludo a los dos mi pregunta ¿puede un país salir de la pobreza sin entre comillas explotar su fuerza de trabajo? quiero decir malos salarios bajos impostos a la industria etcétera etcétera Es decir yo creo que la huelga la huelga de Cádiz de los trabajadores de metal es pedagógica ¿no? yo vuelvo muchas veces a esas imágenes de las tertulias en las que los comentaristas liberales minarquistas te dicen no porque la empresa los empresarios generan riqueza bueno ya se está viendo ¿no? pérdidas millonarias tal bueno entonces parece que la fuerza de trabajo tiene algo que ver en esa generación de la riqueza pues obviamente no no y además la acreditación palmaria de que no haya futuro de que el futuro sea sombrío es que efectivamente hay pulsas de pobreza cada vez mayores y de desigualdad enormes aquí en España aquí en España y hay gente que está parece que la calle es un polvorín pero es un polvorín con razones es decir que hay gente que sus condiciones materiales que no puede que no puede llegar que su vida se ha convertido en una escracción de supervivencia de la lucha por la supervivencia y tenemos peajes y lo que vendrá la fiscalía medioambiental la agenda esta 20-40-20-80 que va a ser ecoinclusiva y muy armónica y tal pero que van a venir medidas muy regresivas que se van a... Están hablando de la agenda 2050 incluso y no hemos llegado ni al 2022 todavía A ver si llegamos no llegará nadie porque claro la combinación pasa la de siempre recortes sociales porque hay que pagar la deuda pública aquí no podemos estar con curvas de láser y esto no se lo cree ya nadie es de la revolución fiscal el PP habla de revolución fiscal pero luego de ayudas a las familias de dónde va a salir del dinero la revolución fiscal supone una merma de ingresos para el Estado además con un módulo productivo desindustrializado y tarcializado va a haber recortes sociales ingentes es decir privatización de las pensiones va a ser la siguiente va a ser la siguiente copagos sanitarios etcétera subidas de impuestos indirectos regresivos tasas medioambientales peajes todo esto buscarán fórmulas engoladas para vendérnoslo fiscalía con perspectiva de género no sé qué coño es eso fiscalía con perspectiva de género los impuestos hay que pagarlos también según cómo te sientas o no sé qué entonces bueno eso y un modelo productivo endeble y salarios de miseria porque tenemos un problemón de salarios bajos les molesta tanto la subida del salario mínimo interprofesional pero fíjate que ha afectado a mucha gente esa subida del salario mínimo más o menos ridícula y por qué ha afectado porque muchos convenios colectivos tienen salarios base por debajo de lo que estaba el salario mínimo tenemos un problema de salarios altísimos que hay gente que se las ve y se las desea para sobrevivir yo veo las situaciones dramáticas para muchos pero para muchísimas mira Exequiel Montenegro Durán te pregunta hola Guillermo ¿la Unión Europea es un nuevo imperio alemán? bueno hay una hay una tendencia la Unión Europea obviamente tiene una configuración una configuración al servicio de quien la tiene desde Alemania y a Colitus con una hegemonía clara pero vamos a sustitución de el euro el libro contra el euro de Martín Seco yo creo que es muy es muy clarificador porque el euro es que atenta hasta incluso contra una lógica económica desde posiciones muy socialdemócratas y muy reformistas autores que no tienen nada de marxistas ni de revolucionarios como Stiglitz decían oye esto esto es difícil que funcione porque se ha hecho imagen y semejanza del marco alemán y del interés nacional muy concreto y obviamente hay una dominación más económica también política la economía es política cosa que hemos contado muchas veces y entonces bueno yo no me atrevería no sé si es un imperio alemán lo que pasa es que es un ejercicio es de subordinación obviamente y es una verdadera chapuza además en términos económicos cuando hablamos de unión fiscal no es que la unión fiscal sea el bálsamo del filabras contra todos los males es que no tiene ningún sentido o todo el sentido si sirve a los intereses que sirve que es que es una unión monetaria y una unión de libre circulación de capitales y tiene sentido para quien sirve pero no para vendernos que se ha creado un estado europeo con transferencias porque eso no existe es que además se ve que en una cadastrofe natural en una pandemia no hay transferencias que van de suyo porque hay un estado porque aquí mal que viene en España pues bueno es un estado y las transferencias si se cuestionan ese es el drama que también se cuestiona pero hay un presupuesto fuerte hay un presupuesto podrá ser menor peor tal pero hay un presupuesto europeo llevamos un y pico por ciento desde más desde además los fondos los famosos fondos y las transferencias vienen con unas condiciones de la leche usted tiene que recortar aquí usted tiene que recortar acá y eso nos lleva pues a lo que ya nos llevó en la última crisis a gente suicidándose en la plaza sintagma por no querer recoger comida en la basura esa es la imagen esa es la imagen que lógicamente pues a mí me produce pues escalofríos incluso a un reformista como yo le produce escalofríos eso es una Unión Europea pues al servicio del capital del capital sobre todo alemán no, claro del capital alemán claro y hablando de la cuestión de la nación hoy estaba avanzando mi lectura de fracasología de María Elvira Rocabarea y es curioso una información que da que algunos de los más importantes think tanks que propongan la Europa de los pueblos y que eso conlleva las euroregiones y una división del trabajo un poco etnificada en cierto sentido algunos de los más importantes tienen su sede en Alemania curiosamente ahora mismo como no tengo el libro delante no te puedo decir los nombres pero es probable que haga un vídeo al respecto dentro de un tiempo porque es una información tremendamente interesante mira aquí te pregunta Dimitri ¿cómo ve Guillermo el entre comillas mercado electoral para el centralismo socialista y democrático y la segura condena al jacobino como cripto comunista en la propaganda de Vox? Interesante pues a ver el mercado electoral para cualquier opción más o menos que se encuadre en las coordenadas donde nosotros tratamos de situarnos dando los términos del materialismo filosófico de una izquierda definida que tenga una posición clara respecto al Estado a favor no en contra en contra de la balkanización de España y a favor de un contenido social profundamente social incluso socialista de la nación política que no sea una defensa eso estética nominal pues jodido jodido el mercado electoral para cualquier proyecto político porque en una sociedad capitalista como esta y creo que seguramente en el mercado electoral español y de cualquier sociedad occidental de nuestro entorno se necesita mucho dinero para hacer patrocinadores ya hemos visto el tema de Podemos que nadie se piense que fue casualidad ni especial talento de los de los allí congregados había patrocinadores detrás los patrocinadores ponen condiciones será que nos ven muy honrados intelectualmente o será que somos muy idiotas no sé cuál de las dos o las dos a la vez pero no tenemos patrocinadores de ningún tipo más allá de los de la gente pues lógicamente trabaja y pone mucho esfuerzo y mucho tiempo y pierde más que gana porque nuestros proyectos normalmente tú lo sabes bien se pierde más que se gana pero bueno yo creo que las causas justas las batallas hay que darlas independientemente de a donde nos lleven yo creo que por dejar un halo no se es tan pesimista un halo hacia esperanza creo que hay mucha gente con la pandemia que todo este tema de la descentralización del Estado de Autonomía como un bloqueador del Estado Social como un disolvente del Estado Social como un disolvente de la condición de posibilidad del socialismo como un elemento muy reaccionario que el tema de Ayuso como joder yo en Estados Autonomías es maravilloso porque yo puedo eliminar impuestos propios yo puedo establecer el bilingüismo en la educación pública madrileña tal no sé cuántos bueno hay gente que empieza a ver que esta asimilación falaz de progresismo palabra que odio progresismo descentralización izquierda descentralización o confederalismo y centralismo fachas pues bueno empieza a romperse empieza a resquebrajarse esos dos binomios tan espurios tan perversos yo creo que por ahí por esa línea hay que tirar pero se necesita gente talentosa que yo creo que la hay buenas ideas yo creo que las hay pero se necesita también pues una infraestructura y obviamente mediáticamente quien nos presta más atención pues lógicamente la derecha mediática pues porque tiene sus intereses también de fraccionar de fragmentar y de enredar bueno nosotros tenemos que ser inteligentes y aprovechar eso pero sabiendo como dice el compañero que pregunta sabiendo que obviamente si alguna vez hay relevancia y poder pues te intentarán destrozar y laminar bueno esa es la política como hicieron con otros grupos ¿no? en el pasado vamos a leer tres preguntas más esta por cierto pagada gracias Ángel Eras Parrilla es a los dos esta ¿qué opinión nos merece el ascenso fulgurante del Frente Obrero y la posibilidad de una resurrección por esta vía de la política socialdemócrata de viejo cuño basada en el eje pragmático de clase contra clase? ¿quieres responder tú primero? Hostal es que pregunta más más compleja en la formulación pero interesante a ver voy a releerla perdón es que no sé si el Frente Obrero pretende eso bueno y el Frente Obrero a ver el Frente Obrero lo he debatido en el canal de Roberto Vaquero en alguna ocasión con él que he hablado con el cual tengo por cierto buena relación personal y el Frente Obrero tengo una discrepancia o tenemos una discrepancia en el Jacobino central que es la cuestión la cuestión nacional yo creo que hace un flaco favor a la cuestión de clase apelar constantemente a la voluntariedad es que además yo creo que es imposible es una idea profundamente metafísica esto de la voluntariedad porque habría que definir qué pueblos o qué naciones se encuadran dentro de esa España las que hay que apelar a una supuesta voluntariedad como si fueran pueblos prepolíticos yo creo que tenemos una nación política desde Cádiz previamente España era una nación histórica y la constitución de las naciones políticas pues se debe a la se explica por las transformaciones históricas que se producen en el siglo XIX en España y en otros sitios y conformada esa nación política nadie eligió estar aquí ni se trata de elegir vamos a votar las fronteras aquí o allá las fronteras vienen dadas y se trataría esa idea de nación política yo defiendo de una unidad de justicia de distribución de decisión conjunta de propiedad colectiva porque la nación política el territorio político es de todos ahí está la riqueza ahí están los servicios públicos la patria no son los servicios públicos pero también están las instituciones la riqueza la tierra el territorio eso es de todos es de todos yo no puedo aceptar la privatización del territorio político por mucho que haya una presunta asunción de que hay una voluntariedad de que preguntar a un pueblo a qué pueblo entonces el que va a tener más consecuencia y más coherencia en esa tesis plebiscitaria que es una tesis no sé si se dan cuenta pero plebiscitaria yo creo que eso es lo de errado de la tesis que es plebiscitaria es profundamente plebiscitaria es neoliberal en ese sentido porque parece que apela a que determinados pueblos puedan decidir por sí solos pero dentro de esos pueblos hay una matriosca hasta dónde llega la matriosca cuál es la unidad última de decisión la calle el barrio porque eso nos lleva a Hoppe nos lleva a Rothbard nos lleva a Fomises nos lleva a Hayek Hayek un poco menos pero Fomises lo defendía claramente el libre derecho a excesión plebiscitaria entonces yo creo que eso es un problema para una transformación revolucionaria como el Frente Obrero ahora bien yo creo que el Frente Obrero crece crece también por un trabajo de calle y un trabajo de barrio y un trabajo de implantación orgánica que yo me temo no me temo yo creo que hay un enorme trabajo de organización y de movilización detrás ya le gusta el Jacobiro tener esa implantación territorial y tal yo creo que hay trabajo y yo creo que hay que ponerlo en valor pero en esa cuestión no tenemos una disquebancia central que no ocultamos todos somos centralistas no hay derecho a decidir el derecho a decidir es de todos los españoles el derecho a decidir es una mascarada un engaño para el privilegio de secesión y además normalmente el privilegio de secesión de regiones ricas bueno el centro abrigo lo ha dicho que no está a favor de la secesión pero esa voluntariedad esa libre unión de los pueblos yo no la comprendo no la concibo y no estoy de acuerdo pero vamos eso se ha hablado con Roberto creo que en su canal incluso hasta que bueno en fin yo respeto joder respeto faltaría más que pues que soy quien soy yo para poner en cuestión las decisiones de las organizaciones yo con mi parte estando prácticamente totalmente de acuerdo con el grueso de tu exposición y diciendo que no tengo nada en contra personalmente de vaquero al cual le mando un saludo cordial y afectuoso desde aquí y reconociendo que además tengo buena relación y amistad incluso con gente que milita ahí y reconociendo el trabajo que hacen también diría que es un error completo y absoluto tratar de aplicar a España a la España del siglo XXI por no hablar incluso de la España de 1921 un modelo social que se aplicó en una sociedad completamente diferente como fue el imperio ruso de los zares y que a la larga además se ha demostrado porque la historia lo ha demostrado que todos los países que han incluido en su constitución en su orden constitucional el derecho de autodeterminación han acabado han acabado suicidándose implosionando la Unión Soviética Yugoslavia Checoslovaquia y Etiopía que perdió Eritrea solo se mantiene Liechtenstein pero Liechtenstein no es ejemplo prácticamente de nada o sea políticamente hablando con todos los respetos y creo que cuando las ideas de partida nucleares que parten de una idea de nación cultural casi étnica donde supuestamente Cataluña y el País Vasco son anteriores incluso a la construcción de España entienden que puede haber una suerte de idea de autodeterminación aplicada a unos territorios por no se sabe qué cuestión por mucho que defiendas un modelo centralista entre comillas o federal centralista de administración pública a la larga te puede llevar a un callejón sin salida histórico que pueden aprovechar enemigos internos y externos como ocurrió con Yugoslavia y la Unión Soviética y creo con todos los respetos lo digo como añadido también a lo que tú has comentado que cuando las ideas de partida nucleares fundamentales de una organización política son erradas y hay incapacidad absoluta de corrección de las mismas porque se parte de presupuestos ideológicos filosóficos y políticos falsos a la larga ese trabajo de militancia te lleva por mucho que crezcas a la nada te lleva a la frustración y te lleva básicamente a defender un proyecto político que no tiene ninguna consistencia y creo que el gran ejemplo porque han llegado al gobierno de eso y salvando las distancias porque tienen diferencias es Podemos porque Podemos tuvo mucha militancia organizada en su seno llegaron incluso al gobierno defendiendo también un modelo territorial basado en la autodeterminación el federalismo y la plurinacionalidad igual que el Frente Obrero y a la larga que ha conseguido Podemos yo creo sinceramente y creo que en esto coincidimos tanto tú como yo y coincidimos tanto el Jacobino como la razón comunista y la asociación que presentaremos próximamente creo que no hay que seguir tradiciones políticas que han demostrado históricamente sus errores y su fracaso sobre todo el análisis de la realidad material actual Santi y yo creo que explicar es que claro hay un problema teórico ahí que efectivamente yo creo que hay que decir si esto no se trata una gente plantea reprimir por la fuerza y tal aquí hay que explicar claramente que no hay tal derecho a decidir yo sé que eso causa fricción es una petición de principio claro efectivamente entonces causa problemas y genera problemas pero eso es la política entonces hay que enfrentar esa problemática siendo meridianamente claro es que no hay no hay tal derecho a decidir de quién de quién claro luego aparecen los que dicen no pues en Barcelona es decir no nos dirá nadie que hay unas naciones étnicamente homogéneas y además aunque las hubiera es que me importa un carajo yo soy defensor de la idea de la nación política no yo también si en esto coincidimos porque tú y yo venimos de la misma del mismo lugar la identidad identitaria y tal además es una ridiculeta decir que en Cataluña no digo que yo al frente obrero pero en la tesis nacionalista de que participamos de una especial identidad la lengua es decir la lengua la lengua propia hay una serie de trampas conceptuales que hay que desarrollarlas la lengua común que se está conculcando su uso el derecho a su uso y se está privatizando parte del mercado laboral de la propia administración pública levantando fronteras internas que por cierto el Supremo le ha pegado una hostia a lo de la inversión lingüística pero la vergüenza es que tengan que ser los tribunales que digan que la inversión lingüística es un sistema absolutamente impresentable entonces no hay tal derecho a decidir es un derecho a apropiarse indebidamente un privilegio a apropiarse indebidamente de lo que es de todos y sobre eso que es de todos pues se proyecta todo lo demás desde las pensiones públicas a todos los derechos reformistas pero también a esos convenios colectivos de los trabajadores del metal en Cádiz que si se levanta una frontera esa gente que está muy jodida es que vaya a estar jodida es que va a estar irreversiblemente jodida es que ese es el matiz diferencial es que va a ser irreversible su situación es que si no tienen el territorio político íntegramente considerado si no tienen la nación política si no tienen la posibilidad de tomar el poder del Estado se acabó se acabó todo pero hombre las cosas están muy mal ahora ya ya pero es que entonces no es que vayan a estar peor es que van a ser irreversibles ese es el matiz yo creo que hay jodis y salida pero yo vuelvo a decir yo con Robert tengo una muy buena relación y yo creo que el centro de la hace cosas bien y el trabajo de campo y de calle y de organización de la casa pero te digo una cosa no soy sectario en esto creo que es decir yo firmé hace poco un manifiesto por la derogación de las reformas laborales en el que ha estado detrás un abogado laboralista del ya me pierdo como sabéis que soy performista me pierdo con los partidos comunistas creo que el PCT creo que el Partido Comunista de los Trabajadores de España un abogado de Gijón Raúl creo que se llama y yo he participado en la firma de ese manifiesto y me apareció un manifiesto cojorudo y fue a la concentración del PCT con el tema de la es decir que en ese sentido no somos sectarios y yo estoy aquí y estaré donde toque y también respeto que las organizaciones oye yo puedo entender que determinadas personas o determinados grupos cometen errores pero bueno también son libres de cometerlos ellos pensarán que el Jacobino comete otros 150 bueno todo el mundo tiene aciertos y errores pero yo insisto el trabajo de campo de la militancia si parte de ideas erradas te lleva a un proyecto político errado y a lo mejor hay gente que hasta que no es demasiado tarde cuando ya no estás hasta que no estás en la boca del lobo no te das cuenta y eso es triste pero bueno bueno aquí hay una pregunta un poquito diabólica ¿no? Diago Mejuto Buceta y el Jacobinismo de las que se han hecho hasta ahora más más vamos a ver esta y otra más ¿y el Jacobinismo no es una tradición política que ha demostrado su fracaso? Bueno habría que preguntarse ¿dónde no? El Jacobino alguna vez te lo he contado como idea aparte de que sabemos lo que es el Jacobinismo y tal tenía un afán objetivo provocador frente a la España cantonalista frente a la sacralización del estado de las autonomías que es el estado de las taifas competitivas nosotros creemos que hay que volver sobre los ejes de la nación política y que hay que defender un estado integral en el mejor sentido del término que hay que recuperar una serie de competencias para el estado central sobre todo porque esa descentralización está sirviendo a la desigualdad entonces yo creo que lo que ha fracasado precisamente es el modelo confederal en España el modelo confederal de facto que tenemos el modelo confederal de facto porque tenemos un modelo formalmente unitario tan profundamente descentralizado tan asimétricamente descentralizado tan poco armonizado en esa descentralización del café para todos que es un estado de cosas con derechos históricos de los territorios forales constitucionalizados con una cosa que se llama Concierto Económico Vasco Convenio Navarro con una exigencia de pacto fiscal para Cataluña con unos tíos que dicen que son federalistas madrileños que pueden cargarse de los impuestos propios y pueden cargárselos porque los tienen todos en sus manos que están implantando un sistema bilingüe el Partido Popular en Galicia que hace la misma política de inversión lingüística hombre si aquí ha fracasado algo en términos igualitarios redistributivos de defensa de los más desfavorecidos y de defensas desde luego de la clase trabajadora es lo contrario es el modelo confederal bueno ha fracasado excepto para los que viven de ello y viven muy bien entonces yo creo que bueno el jacobillismo debe tener una oportunidad en España debe tener una oportunidad en España actualizado obviamente pero no se trata de reproducir los parámetros no se trata de defender la integridad territorial y de barrer todos los vestigios de particularismos territoriales yo creo que hay que barrer todo particularismo y yo creo que con eso avanzarían mucho las cosas en España y anudar eso por cierto a una defensa a ultranza de los derechos de la clase trabajadora esas son las dos ideas fuertes del jacobino en nuestro proyecto humildemente bueno digo di del jacobinismo general porque nosotros también somos jacobinos pero yo creo que parafraseando a Pedro Insua se puede decir que el éxito del jacobinismo a nivel histórico se basa en que las naciones políticas se han multiplicado partiendo de la revolución francesa en muchas latitudes geográficas y mientras que otro tipo de proyectos no ha ocurrido lo mismo vamos a leer la última como decía Pedro y esto tiene toda la razón de los cualquiera a mí eso me produce tú lo dices porque eres madrileño vives en Madrid que os quitéis ya la idea esta que los derechos no son del terruño y de donde vengas que mi padre es don hostiarra mi madre es Zamora y da igual da igual los orígenes somos miembros de una comunidad política de una nación política que se llama España y yo quiero reivindicar los derechos eso de ser unos cualquiera todos iguales en cuanto miembros de esa comunidad política joder aunque también te digo una cosa yo como madrileño le vendría muy bien a mucho madrileño conocer un poco más al resto de España tener una conocer otras perspectivas también hay un autónomo Santi yo creo que el partido más autónomo más que más Madrid que es un partido más bien pijo progre en las cuestiones de estas posmateriales y tal en la legalización de las drogas que es el bálsamo de Fiera Braz contra todos los males de la clase trabajadora yo creo que el partido más autonomista Madrid y más que el PSOE y más que Podemos es el Partido Popular o sea que yo creo que sí que creo que hay una suerte de cantonalismo neoliberal particularista lo que pasa es que Madrid tiene una ventaja que un identitarismo hecho diferencialista es imposible porque Madrid es un lugar de convergencia de gentes de todos los pueblos de todos los rincones de España y de otros sitios de fuera de España entonces eso es identitariamente muy 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 un híbrido por suerte pero sí que hay un autonomismo diferencial por el hecho diferencial el hecho diferencial de la libertad de la libertad negativa de la libertad del hago lo que me da la gana de la libertad del bitcoin pero Madrid la libertad del bitcoin me ha gustado la libertad del bitcoin la libertad del fraude bueno a mí me preocupa ese cantonalismo particularista neoliberal ese madrileñismo yo digo coño estamos creando un madrileñismo yo te recomiendo si en algún momento tienes oportunidad si quieres conocer a la persona más extremadamente madrileñista que yo he conocido en mi vida habla con Fernando Díaz Villanueva es lo más madrileñista que te puedas imaginar de verdad pero hasta unos niveles que digo yo me cago en la hostia yo soy de Madrid vivo en Salamanca y me en fin un saludo para Fernando Díaz Villanueva también última pregunta esta te va a gustar Pablo Miranzo ¿cómo veis el panorama periodístico en España? trabajo en un medio y las condiciones son bastante precarias como independiente siempre tenía que buscar publicar fuera para sobrevivir yo estoy conociendo ahora últimamente con el tema de alguna colaboración en medios de comunicación o de algún periodista con el que podía hablar la situación de muchos periodistas que son freelance y tal hay una situación por ahí de colaboradores autónomos de freelance de gente que cobra verdaderas miserias es uberización también lo de la uberización está llegando a todos los sitios por cierto en mi profesión el otro día me hablaban de la penetración de la uberización en el mundo de la abogacía te vas a divorciar en una plataforma digital y te lo va a hacer un falso autónomo por 15 euros y bueno y si te lo hace por 15 euros la pregunta será ¿por qué no por 3? estamos en una evolución demencial que responde a un mismo patrón lo que hablamos antes tú fíjate la generalización de la inestabilidad laboral que eso genera el otro día estuvo Yo Candy Causa en mi canal tú sabes cuál es el máster universitario con muchísima diferencia que más matriculaciones de alumnos tiene en España ¿cuál? la formación de profesorado de bachillerato por un motivo lógico y evidente y es que es claro es el único máster que te habilita laboralmente para poder opositar como profesor de secundaria en España que te asegura un futuro laboral de por vida y de una buena jubilación poder realizar planes y programas vitales que todo el mundo quiere hacer como dice Anari Simón siempre pero creo que es una diferencia de más de un 50 casi un 60% con respecto a otro tipo de másteres con mucha matriculación es especial y esto de los comentaristas torneo liberales y tal que tienen siempre en la boca papá Estado y a los funcionarios que hay un odio cerral yo creo esto es un psicologismo más pero yo creo que hay una envidia la envidia de la estabilidad laboral del funcionario coño profesores enfermeros que tienen sus problemas que fraude en la administración pública también hay pero hay algunos que no se pueden quejar Guillermo Huerta de Soto Jan Sobasto son funcionarios pero es acojonante viven del Estado viven del impuesto de los trabajadores es más es que el máster en la escuela usted acá lo crearon en la universidad de Juan Carlos que me tiene cojones pública el chiringuito del BBB pero bueno en la universidad pública un máster de anarcocapitalismo y de minarquismo hay que tener unos bemoles bien acendrados entonces bueno el drama periodístico pues sí es un drama laboral pero yo creo que es extensible más allá de la hay que salir del enfoque corporativista yo creo que a veces tenemos ese problema también como el drama de muchos colectivos el drama de la degradación del turno de oficio del cual yo hablo poco para no porque parece que haces bandera siempre lo que te afecta directamente a ti y yo creo que nos afecta a todos por eso la huelga del metal en Cádiz es tan importante porque es por los derechos yo creo que de todos porque hay un gran proyecto una gran realidad de involución colectiva y de degradación de lo que queda de estado social de los derechos laborales de recortes constantes y la uberización y todas estas fórmulas tan perversas de economía colaborativa de emprendimiento todo el mundo tiene que ser un emprendedor es otra fórmula otra autopista para desmantelar las relaciones laborales para terminar de desmantelarlas el tema del voluntariado fíjate en lo de Filomena ahí ha habido una perversión ideológica enorme ¿qué problema tenéis con que se coja una pala y se recoja la nieve en tu calle? no, no yo no tengo ningún problema en eso ni tengo ningún problema en que la gente sea muy altruista y muy dadivosa el problema es que me vendas eso mientras que desmantelas externalizas los servicios públicos o llevas a la huelga a determinadas personas porque claro hay unas condiciones salariales y de otro tipo laborales totalmente pues depauperadas y depauperizadas yo creo que ese es el gran drama yo en el mundo periodístico yo lo que veo es bueno es para echarse a temblar tremendo por cierto Luis Rivero Huerta de Soto sí es empresario pero es profesor titular de universidad y cuando eres profesor titular de universidad y creo que llego a ser catedrático o no es todavía pues eso te implica que eres funcionario porque en la universidad a partir de la figura de profesor titular ya eres funcionario pero bueno Miguel Ancho Bastos creo que es en la universidad de Santiago de Compostela de Santiago de Compostela que se ha ganado su plaza que has acreditado felicidades claro que sí un beso enorme para Huerta de Soto y para Miguel Ancho Bastos que trabajo duro siempre ¿no? Guillermo vamos a tener que terminar ya te agradezco enormemente tu tiempo tu disponibilidad tu generosidad como hago siempre con la gente con la que hago encuentros te cedo la última palabra para que básicamente digas lo que tú quieras y te despidas de la audiencia de la manera que tú consideres oportuno no gracias a todos los que nos han acompañado gracias por las preguntas las más críticas las más amables los comentarios yo creo que las críticas también se aprenden me hacen pensar me hacen reflexionar yo creo que aprendemos y es verdad no quiero que la última intervención parezca que es la de un coach porque yo creo que el gran problema también que tenemos en estos tiempos se puede resumir en esa palabra en el coaching la empatía con las que están llevando las tanquetas a Cádiz un abrazo a todo el apoyo a los trabajadores que están en huelga en Cádiz que yo creo que son un ejemplo de por dónde tienen que ir las luchas y son un halo de esperanza en esta charla que en algunos puntos ha rozado lo escéptico lo pesimista porque es verdad que la situación es muy jodida y nada que gracias sobre todo por la invitación por tu tiempo por tu interés en que yo pudiera contar algunas cosas que no sé si han sido más o menos de interés porque yo creo que por este canal pasa gente que pueda aportar mucho más que yo pero bueno que nosotros hacemos humildemente un trabajo que ahí está y que gracias y que ya nos tomaremos un café o una caña pronto seguro bueno pues para cuando vaya para la capital pues encantado de verte de veros y en fin como soy un madrileñista tienes que venir tú yo no puedo salir con lo rico que está el farinato y la jeta de cerdo y que no vengas aquí a probar salamanca es la ciudad cojotura se ha dicho preciosa y tranquila y se come muy bien y muy bonita y muy bonita y salamanca la que no es puta almanca ya lo sabéis Guillermo del Valle muchísimas gracias por participar en los encuentros en mi canal de YouTube recuerdo que mañana tengo encuentro con Sergio Sirov capitán y docente universitario capitán de marina que conoce muy bien todo lo que es el pasaje de Drake desde Tierra del Fuego hasta la Antártida conoce la Antártida muy bien lo dicho seguida en las redes sociales del Jacobino y de Guillermo del Valle todo lo que están haciendo he dejado abajo en la descripción todos sus enlaces y lo dicho gracias Guillermo por tu generosidad por tu tiempo por afrontar las preguntas como Rocky Balboa y en fin un saludo a todos gracias por vuestras preguntas en el chat y hasta la próxima abrazo fuerte gracias gracias Gracias.